¡Ey! 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 ¡Ven! ¡Ey! 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 ¡Oye, déjase a los mismos! ¡Estámos trabajando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pacio! ¡MИndonemos el nariz! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se está yendo hasta el paso! ¡Dele paso! ¡Dele paso! ¡Es que lo he tratado con los estudiantes! ¡Lo he hecho con todo solo con todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!